Bienvenidos a un nuevo Let's Play Ok, vamos a comenzar Battlefield 4, juego que hace muchos años que salió ya Salió junto con el Call of Duty Ghost y con GTA V en Playstation 3 Y la verdad es que lo compré de salida cuando salió en aquel entonces y jugué muy poco a la campaña Nunca llegué a pasármela, de hecho creo que no pasé de la segunda misión Porque se me bugueó y pasaron varios fallos Y me gustaría traerla al canal, me gustaría compartirla con vosotros, disfrutarla con vosotros Y pues a ver que tal, a ver si os mola y lo apoyáis Porque últimamente el canal está siendo bastante poco apoyado De hecho los fines cuando subo Fortnite, que es cuando pienso que más gente va a entrar es cuando menos gente entra Así que vamos a ver Battlefield 4, voy a jugar la campaña Vamos a tener el Let's Play, vamos a tener el modo campaña, multijugador No lo vamos a tener, puede ser que se me vaya la cabeza y haga un directo este fin de semana No lo sé, ¿vale? Lo que voy avisando de ya, al formar parte de Battlefield 4, vale, muy bien Lo que voy avisando antes de nada, ¿vale? Probablemente a partir de mañana, como muy tarde el miércoles, por las mañanas Empiece a hacer directo en Twitch, ¿vale? Ya haré un vídeo, cuando vaya a ponerme, haré un vídeo de 30 segundos Explicándolo Y abajo poniendo la descripción para que os podáis unir, quien quiera unirse al directo, ¿vale? Así es que, campaña, jugar campaña de Battlefield 4, aquí estamos Vale, la voy a poner normal Porque yo no sé cómo de difícil es, no es una campaña normal como la de Call of Duty Así que tampoco me la quiero jugar Y tiene pantallita de carga y todo, me cago en Pues eso, hoy tenemos Battlefield 4, por la tarde vamos a tener Fallout 4 Vale, hay mucho de 4 Y mañana tendremos Rhyme, que tengo que grabar Tengo ya un capítulo preparado para mañana, pero no para el jueves Así es que, pues He cambiado el día, simplemente Vale ¿Estás atapado? ¿Estás atapado? Así me acojono, tío Venga, ayúdame a mover este asiento Nos seguimos hundiendo ¡Mierda! Te sacaremos de aquí ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atrancadas ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar antes Rhyme, coge mi arma ¿En qué cojones piensas? ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir Yo creo que os podría molar, ¿no? ¿Que hiciese algún directo de este multiplayer? Yo lo jugué en Play 3 Vale, tengo que cambiar algunos controles Registro de puntos Vale, no me interesa ahora mismo eso La sensibilidad La voy a subir un poquito al 25 Sí Pero lo más importante es lo que quiero cambiar yo Botones de soldado, veterano Agacharse Lo único que cambia Sí Es el cuerpo a cuerpo Vale, veterano Sí, porque así me agacho Al joystick, tío Que es muy Para mí es bastante importante Porque puedo apuntar A la vez que me agacho Porque para mí eso es bastante Bastante importante Uy, se ven muy bien, ¿eh? Las partículas del sol, chaval Del polvo Qué bien se ve Qué bien se ve, tío Vale, venga ¿Son rusos? Suéltala, suéltala Maldita sea, Rekker Casi te meto un tiro Has perdido a los otros Tranquilo, Pac ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió Viene aquí directamente Eran rusos, ¿no? De operaciones Primero estaban allí Y de repente ya no Respira hondo, hijo ¿Tienes los datos? Sí Sí, los tengo Bien hecho Mierda Ya es el día Hay que ir al punto de extracción ¿Sabes dónde está Eris? Pensé que estaba contigo Voy a encender la radio Tombstone 3 Tombstone Oficial ¿Dónde estás? Tombstone Oficial Llegan desde el norte Son muchos Solicito fuego de cobertura Para retirada Recibido, Eris Te tenemos Rekker Vete preparando Te estáis cubriendo Ponte donde la ventana Hay que cubrir a Eris Hay munición en esa caja Vale Coge lo que puedas Y ponte junto a la ventana Ah, pero quieres que coja cosas ahora Pero esto va a ser un poquito de tutorial ¿No? Puedes desbloquear las armas Vale, sí Ahí voy a llevar las caraches Si llevamos ya esas Pues prefiero llevar esas De secundaria no llevamos nada Me voy a poner ¿Me puedo poner cualquier arma Que yo quiero ahora mismo? No La respuesta es no Vale De hecho puede ser que no me ponga Ninguna Deje ponerme ninguna ¿No? No No he dejado de ponerse ninguna más Vale Ahí está Ahí está Cuidado ¡Mierda! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Rekker! ¡Enemigos en las ventanas de gente! ¡Sobre! ¡Deja moverme! Vale, aguanta, aguanta ¡Aguanta, compañero! Tío No sé por qué El batefi siempre se recarga Una bala de menos Tío Uno menos Y otro menos Sube aquí ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! Échame una mano Todo bien, Iris Tío Esto comienza muy chulo, eh Creo que este refugio No es muy seguro Estamos por aquí Por alguna vez Tiene razón de los rusos ¿O cómo? ¿O no va? ¡Adelante! Vamos a acompañar Por tres Aquí oficial Tombstone Tenemos el paquete Pero se ha armado una buena Nos vamos al punto de extracción Recibido Tombstone Helicóptero de camino Tiene la patrulla en posición Cambio Abajo Vale, atacar Usa atacar Para que la patrulla Ataque objetivos En tu línea de división Por eso digo Que no es igual Que el Call of Duty Aquí Es más estratégico Más como Por ejemplo Ghost Recon Por ejemplo O el Rainbow Pero en primera persona Comparado con Ghost Recon Por ejemplo Y no está hecho por Ubisoft Está hecho por el Clinic Arts Está hecho por EA Vale O sea, yo se lo apunto Y le doy al R1 Vale Si los matáis Yo creo que incluso mejor ¿Sabes? Buen trabajo de equipo Tombstone ¿Dónde? Uff Cuidado que me ponen fino ¿Eh? Vale, abatido Otro abatido Ya está Toma la cabecita Perfecto Y por cierto Cuando terminemos este Battlefield 4 Comenzaré En la campaña De Battlefield 4 Hardline O sea, perdón De Battlefield 4 Hardline Battlefield 4 Hardline Madre mía Mi droga Que esa es policíaca Esta ya es de guerra Pero la otra es policíaca ¿Cómo evitan las balas? ¿Eh? Por cierto Es 15 balas Una piña por ahí Tira la otra por ahí Vale Queda este de aquí Bien Bien, bien, bien Por ahora me está molando mucho Tío, a ver Esta misión ya sí que la hice Pero la siguiente la hice a medias Porque se me quedó bugueada O sea que esta Igualmente no me acuerdo Han pasado ya muchos años Y se ve muy bien el juego O sea, han pasado muchos años Pero se ve el juego Brutal, tío Se ve muy, muy bien Vale, y esto es para Cambiar los dispositivos Exacto, vale Pues así, ¿no? Dispositivo E2 Que supongo que esto es Potente granada De 4 milímetros Con un pequeño radio De explosión Vale, es como un lanza granada Bien, hazle cantar ¡Apastaos todos! ¡Vamos! Oficial Tulton Alcifairberto es uno Vamos de camino ¿Cuánto falta? Cambio Me alegro de oírte, Hawkins ¡Estamos llegando! Sube a tu gente al tejado No me hagas esperar Más de con vosotros Explora la zona, Rekker Ese es el edificio Es más bien medio edificio Vale, ahí está El punto de extracción A 500 metros Hawkins detectó un movimiento enemigo ¿Has visto algo? De momento tres enemigos Supongo que los camiones También son enemigos Va ¿Vamos? Ok, chavales Voy a encontrar Alguien más Voy a continuar Vale, quieren que haga algo más, tío ¿Pero el qué? ¿Listo para salir, Rekker? ¿Sí? Ok, vámonos Vale, bien, bien, bien Simplemente había que mirarlos Al lado de ellos Vale, me he dejado ponerme yo en la secundaria Me ponía que había exacto desbloqueado un arma Que bueno, que es un rifle TD, pero bueno Un semifranco es Indicador de detección, vale Indicador de detección, vale ¿Cómo lo hacemos, campeones? Vale, no te muevas Vale Te cubro, Rekker Acaba con ellos Vale Y ellos se quedan al fondo, eh Qué cabroncetes, tío Me lo dejan todo a mí Vale Otro fuera ¿Qué ando? Vale, ya empiezan a avanzar Ahí, ahí, avanzar Eh, que no me deja, no me deja, no me deja ¿Qué sigue? Ven aquí No me he dejado apuñalarlo, tío Bueno, me voy a fallar en el último Ha sido una lástima, pero bueno Ahora me he intentado agachar al círculo, tío Me cago en Uf, aunque quisiese no le puedo dar, eh Desde aquí Te cubriré mientras avanzas Mándame objetivos Vale, eh Fuerza aliada En ocasiones otras fuerzas aliadas Pueden ayudar a atacar a los mismos objetivos A los que ordenes que ataquen tu patrulla Vale Madre mía, por favor Madre mía, por favor Yo tengo que ganar toda la cobertura Vale, dinos los objetivos Vale, dinos los objetivos Ay, mi madre Y estos barriles que se han bajado, tío En plan Dispáralos Oigo Exacto Los oía justo al lado, tío Se oye muy bien el juego, eh Parecía que se oía bajito Pero se oye bastante, bastante bien Espero, vamos Vale Vale, a la espera de los objetivos Madre mía Madre mía Madre mía El arcillero, chaval de helicóptero Espérate, si le podré dar ahora con esta, ¿no? O no Espera, estoy recalcando Nos avancemos Me van a matar Por hacer el tonto Con el Con el driffle sin automático Explote, por favor Que luego paso y me explote en la cara y me mata Ahora que voy a tener la manía de agacharme con el círculo ¿En serio? Como tenemos tantos juegos ahora en el canal Que me agacho con el círculo Como el Falle 4, por ejemplo Me vuelvo loco Guau, tío Esto es una locura esto, eh Un montón de explosiones ¡Pocones! ¡Pocones! ¡Wow! No se ve nada, tío Lista para atacar Dame un objetivo Hay más señales de calor en la colina de delante ¡Enemigo! ¡A la contra! Bien entendido A llamar Dios Otra vez Se me va a quitar la manía de agacharme con el círculo Por favor Me lo pongo con el yo así para agacharme Y se me va la pinza, tío Vale Lista para los objetivos ¡Vale, lo veo! Vale ¡Están huyendo! ¡Vamos! ¡El desagüe! ¡Perfecto! ¡Casi estamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y dispositivos Vale Supongo que lo que hacemos es recoger munición, eh Vale, hacer esto también ¡Wow! Se me ha dejado a 57 de vida Vale Me tiran granada ¡Qué cabrones! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Cuidado, granada! ¡Otra! Son un poquillo cobardes, ¿no? Cuanto menos Toma ¡Hombre! ¡Por favor, ese headshot! No, ya solo nos quedan esos de ahí, eh Vale, cuidado Tienen que ser de estos RPGs, tío O sea, que ojito ¡Muere, hermano! ¡Muere, hermano! ¡Muere, hermano! Toma En la cabecita ¡Madre mía! ¿Le puede dar desde esta rejilla, tío? La respuesta es no Toma Otro headshot por ahí Y falta este que se ha quedado ahí ¡Puma! ¡Asúmate! Tienen que seguir presionando Ah, no me quedan granadas, ¿eh? Vale ¿Ya está? No, no está Avanzamos o no, chavales Compañeros de sangre Pues va a ser que no Habrá que ir por abajo Tal vez, ¿eh? El objetivo es caer Por la gravedad A la larga distancia Ajusta en cero El rifle El desacentrador O de TD Para compensar La caída En la distancia seleccionada Vale Sí, había que ir por aquí, ¿no? Que se han movido Sí, se han movido Aquí o por aquí Va Y ojito que No tenemos helicóptero ya, ¿eh? Porque como están con los RPGs y tal No se la quieren jugar Ni lo más mínimo No tengo granadas, tío Eh, de verdad Como que no le estoy dando, tío ¿Me lo dices en serio? Esa ya vale Esa ya... Ok, pero Las anteriores, tío Míralo O sea, que por lo visto Es como un rifle semiautomático O algo así Y tiene su caída de bala Etcétera Toma A esa se la lleva en la boca Pero vamos Y es en la cabecita Y no te muevas Gracias Y faltas tú Que se te ve en el huequecito Toma Gracias Vale Un bonito disparo Me dicen Pues ya ves Que sí, que... Ese tío no se esperaba Que le fuese a meter la bala En medio Vale No me sigáis cobardes Cabroncetes Es que imaginaos esto En veteranos, ¿sabéis? O sea, por eso En el canal Lo traigo en normal Porque es que Mirad lo atrasado que van Entonces me tocaría En veterano Me tocaría matarlos todos a mí Que es algo que me pasó En el Call of Duty Mora de Warfare Remastered Que lo traje en veterano Así de primeras Y fue una locura completa Vale Vale, ya Si ahí ya me quita El mensajito ese Menos mal Tranquilo Tranquilo Estamos vivos Eso es lo que importa Despejado Cuidado con las esquinas ¿Va? Es la mejor forma de subir Es la más rápida No podemos seguir buscando Alucinaréis con las vistas de la terraza Espero que no sea como para morirse Cállate Estad atentos Miedo me da, tío Oh, qué guapo, tío Tiene unos efectos de partículas Vale, tíos Va, tíos Va, va, va Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Buah, el caballet Qué pasada ¿Cómo comienza este debate, tío? Es una pasada Puta mierda ¿Estás bien, tío? ¿Noticias de Hawkins o de la tripulación? No ha sobrevivido nadie Sacada, Dan, de los escombros No puedo Está enterrado Inténtalo Estoy sacando a Rekker Mi pierna Tío, 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 tío Tío, tío, tío Mierda hecha mierda Te pondrás bien, Dan Te pondrás bien, te sacaremos De aquí ¡Pan, el combustible! Ya lo sé, lo sé ¡Alto! ¡Rekker, cúbreme! Sal fuera, sal fuera ¡Venga! Por favor, por favor, yo ayudo Por favor, por favor Agáchate, agáchate Puntos civiles Rekker, necesito tu cuchillo ¿Para qué es, agente de primera? ¡Hay que cortar la pierna! ¡Rekker, ven aquí! Un lobo atrapado se arranca la pata para sobrevivir ¡Venga! ¡El hueso está hecho polvo! ¡Sólo queda carne y tela! ¡Hazlo! ¡Córtala! Hay que irse ¿Está muerto? No está muerto, pero se ha desmayado Tú eres el médico de combate Si no, deberías saberlo ¡Me dieron un cuchillo de tres horas! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Me huele el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos aterpa ya no se están bien, ¿no? ¡Vamos adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Déjame entrar, compañeros! ¡Ese, jeje! ¡Claro que sí! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos! ¡Recker, al volante! Ahí está, ahí está Deseando que lo dijese Para que el juego me dejase Pero ahora me deja ¡Bien, bien, bien! Lo que digo, tíos El BATS-1 ya lo traje Pero es que ni punto de comparación Este comienza... ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida recibida! Este comienza muchísimo mejor, tío Es brutal Es brutal este juego ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! La liamos, la liamos Que no es fácil, ¿eh? Porque se acelera con el propio Justin Si esta información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a ser ¿Alguien más o que los primeros compases de Dixie? ¡El arrecheta va a entrar en shock! ¡Aquí me pasa! ¡Han tido mucha sangre, rápido! ¡Miguales! ¡No te los faltaba! ¡Me vienen! ¿Que podemos evitarlo? ¡Ni de coña! Madre mía, tú el helicóptero, tío, el Cobra Madre mía, que nos quiere hacer tras tras Se ve muy bien el juego, eh Es de hace muchos años, tío, y se ve brutal Coño, que es que se ve incluso mejor que con los dos, tío, del nuevo año, vamos ¡Dentro! ¡Dale cera a esos cerdos! No lo he hecho bien, tío He disparado muy rápido, pensaba que tenía varias balas ¿No? ¿Me puedes cortar el rollo así, con lo épico que estaba quedando, tío? Con lo epic que estaba quedando ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Con lo epic que estaba quedando esto Vale, venga ¡Más deprisa! ¡Qué poco ha faltado! ¡No va a tener que ir a poder! Sí, pero en esta pasada sí que no va a dar ¡Mirando! ¡No! ¡No, joder! ¡No! ¡Dale cera a esos cerdos! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Wow! Ya así es como comienza el juego, tío Sí, tú no lo has conseguido la información ¿Y? Si hubiera un golpe de estado en China Los rusos apoyarían al almirante Chang Se confirma el informe de nuestra unidad en China Así que el sargento de primera Dan ¿Murió por algo que ya sabíamos? Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán Y los rusos están en el ajo Teníamos que comprobarlo Ya ha sido bastante delicado bloquear su aire Si damos un paso en falso, estaremos en guerra Cumpla las órdenes, capitán Señor, sí, señor Vamos hacia la costa este de China ¡Wow! Battlefield 1, ya lo tenéis Así que si queréis verlo Pues lo tenéis en una lista de producción Simplemente hay que buscar en el canal Battlefield 1 y os va a salir O incluso Battlefield y ya está Así que un poquito más Espero que os haya molado este primer capítulo De Battlefield 4, la campaña Si es así, ya sabéis Dejar un buen like Compartir el vídeo Y nos vemos luego a la tarde Con Fallout 4 Bye Would you be my I still got a lot of shit to learn I'll admit it I still got a lot of shit to learn I'll admit it